Cómo va Robert? 2-0 Vámonos 2-0 a favor de Pedro y compañía Buena bola, buen servicio Pero Dante con Pedro Un cambio de ritmo Esperaba el golpe Y no las cambia en medio Vámonos con el servicio De Dante, la burra con Chicate Ya la recupera mero Si la quema Jairo es el número No, esto no Chicate, la bloquea Buena bola, sigue viva Pedro, solo Número 3-0 Vámonos con el servicio de Dante Vamos, ya saquen Porque se me está acabando el internet Vámonos, sirve Vámonos, trae Chicate Vámonos, sigue arriba Se vende Vámonos, servicio de Robert Vámonos con el servicio de Dante Vámonos con el servicio de Dante Enfrente Punto Digo decir, cuenta y punto la misma vez 4-0 Vámonos con otro servicio de Dante Vámonos con otro servicio de Dante 5-0 Vámonos con el servicio de Dante Vámonos con el servicio de Dante Vámonos con otro servicio de Dante Así menciona, Vamos con el servicio de David, lo trae bien, Jairo solo, buena bola se va ese balón, se va fuera de la cancha, ya para ti esta cosa. Buen servicio de Dante, cuenta 7-0. A favor de Pedro y de Jairo, Dante y Mero de aquel lado, vamos con el servicio de Dante, punto el servicio de Dante, son 8-0 me parece. Vamos con otro servicio de Dante. Vamos, sirve. Punto para el equipo de Pedro, se va me parece. 9-0. ¡Súper, Súper! ¡Déjenle, échale! ¡Agárren una! ¡Sáquale, regir! ¡Sáquale, regir! ¡Echale! ¡Echale! ¡Echale, regir! ¡Échale, regir! Último punto, si lo puede hacer el equipo de Pedro. Están en 10. Si lo hacen, se va. Una bola, lo trae bien David. La burra de Robert. Vámonos con el servicio de Robert. Una bola lo trae bien mero. David. No, no se quema. Y es el primer punto para el equipo de Chicate y Robert. Una nueve. Segunda cancha, la primera la lleva Pedro. No, mala se queda. Estaba viendo la pantalla de la cámara. Vámonos con el servicio de Dante. Buena bola. 10. 10 a 1. Mueve arriba el equipo de Pedro de aquel lado. Vámonos con el servicio de Dante. Buena bola. Acá te la trae. La burra la acomoda. Robert. Vámonos con el servicio de Robert. Buena bola. 2 a 10. 3. 8 de ventaja todavía para el equipo de Pedro y de Jairo de aquel lado. Cámara, cámara. Cámara, señor. Cuán baja! Fuera! Fuera, Alfredo! Me parece que que Rebe? Me estorbaron esa jugada. No se sabe ni qué. Vámonos, Jairo el tiro! Mirna bola. Vamos con todo Robert Otras son 3 a 10 Vamos con otro servicio de Robert Mala se queda Vámonos con el servicio de Mero No ha sacado Estaba sacando el partido Buen saque Baja Que buen bloqueo De Jairo 11 a 3 Vámonos con otro servicio de Mero Buena bola La trae David La burra Buena bola Buen tiro de Robert Deja el Robert Deja el Robert Oh no Servicio de Robert Buena bola La trae bien Pedro Jairo Jairo tira La burra con Robert Buena bola 4 a 11 Son 7 puntos de ventaja Rigo Pedro Vamos a servir Robert Buena bola La trae bien Jairo Dante con Pedro La acomoda Buena bola Un bloqueo de David 5 a 11 Vamos Robert Vamos Vámonos con otro servicio de Robert Una bola Servicio de Robert 6 a 11 Son 6 a 11 Me parece que no Rosa Buen saque lo trae bien Jairo Apuesta con Pedro Le recupera Robert Se la quema Robert Dice él Nada Era el 7 Pero no Pedro al tiro Una bola Cuatro más Para que se lleven la serie En dos canchas El equipo de aquel lado Pedro y Jairo Oh no Sirve Robert La trae bien La burra Con Robert Buen tiro Oh no Sirve Robert Buena bola Iba adentro Vas a ver el tiro De Jairo Buena bola Pura raya Vamos Karen What are you doing Don't do that Robert Ben saque Robert Tiro Se la gana Jairo Y cuenta 12 12-6 Por mitad Segunda cancha Vamos con el servicio Dante Buena bola Que le levanta ahí David Robert Y Que la bola Buena Oh no Servicio de Robert Buena bola La trae bien Jairo Dante Con Pedro Buena bola Oh no Servicio de Dante Mala El servicio es De Robert Bueno bola Me trae Pedro Ey Buen saque de Robert Vamos a ver a Pedro El tiro La burra que el Robert La quema es Hacía deoria Fue el pits No sabe Ah no servicio delante Vamos ya sirve Mala burra con Robert Una bola Sirve Robert Una bola la trae Mero Dante con Pedro La acomoda Una bola Vámonos Sirve Dante La trae Chicate La borra con Robert Sale Vámonos Servicio de Robert Una la trae Jairo Dante con Pedro Una bola Mátala Mátala Vámonos A ver que sale En esta Buen saque La borra con Robert Arribada Una bola Buena bola Buena güey Sí Es el de Mercado Que malo es el de Robert Vámonos Servicio de Robert Buena bola la trae bien Pedro Dante con Buena Se va Siete a doce Vámonos Vámonos Hice un tiradero ya Rayos Que seca Ocho Ocho Bola adentro Robert Bola adentro Ocho a doce Vámonos Dante con Cairo Vámonos 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 Ya sirve Vámonos Ya sirve Vámonos . . ¡Vámonos, Robert! ¡Vámonos, Robert! ¡Sigue! ¡Un quedadero! ¡Vámonos, ve la bola! ¡Vámonos, Robert! ¡Se va! ¡Vámonos, servicio a Robert! ¡Vámonos, Robert! ¡Muy difícil para que los baje de ahí! ¡Vámonos, Pedro al tiro! ¡Vámonos, se pegan! ¡Se pegan, se pegan! ¡Ya no vayan, ya no vayan! ¡Vámonos, servicio de Dante! ¡Vámonos, servicio de Dante! ¡Vámonos, servicio de Dante! ¡Vámonos, servicio de Dante! ¡Vámonos, servicio de Robert! 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 hasta las 15 se acaba vamos a servir Robert una bola la trae bien Pedro bueno ahora ya le levanta el sentido Pedro Robert se quema cuenta nada vamos a servir Dante ya entra la bola la burra con Robert buena bola bueno servicio Robert bueno ya lo trae Pedro Dante con Jairo solo chiquita buena bola bueno servicio de Dante punto para el partido todos no lo pueden hacer Robert al tiro chiquita buena bola los deja caos vámonos con el servicio de Robert buena bola ay se le pegó vámonos me volaron acá yo no supe ni qué vámonos servicio de Dante buena bola buena bola la batalla bien chiquita y se acaba el balón se la lleva Pedro en dos canchas ganándole a Robert al David al Chicate y al acomodador le apodan la burra ¿por qué? no sé vámonos con la que sigue porque esto va para largo ya me cansé vamos a un corte comercial abono me 12 10 11 12 13 14 20 23 24 Gracias.